Levantarse, llevar a los niños al cole, trabajar, una carrerita, comer rápido, recoger a los niños, llevarlos a música. ¡Salvar los océanos, los mares y a cuántas especies habitan en ellos! Preparar la cena, leer el cuento, contribuir al cuidado de los océanos en tu día a día es mucho más sencillo de lo que crees. Elige siempre el sello azul de MSC que identifica los productos de pesca sostenible. Pequeño como un gesto, inmenso como el mar. Súmate al movimiento Mares para Siempre.